¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos, aquí les saluda Rancherito, pues aquí nos encontramos en la capital Pues aquí estamos, que no les voy a mencionar la zona donde estamos, pero estamos en la capital Al rato les voy a mostrar en qué área estamos Pues fíjense que pues por el momento pues todavía no hemos subido ni un tipo de video aquí en la capital Por motivos de seguridad, vamos ya Pues aquí estamos y pues hoy tomamos rumbo para otro lado Y pues esperemos el apoyo de toda la gente linda que siempre nos, que siempre mira nuestros videos Que siempre mira nuestros videos y se mantiene ahí apoyándonos Y pues qué bueno tener a gente como ustedes que nos apoya Pues ahí está la nave, ahí está la nave descansando un ratito Aquí estamos en el parqueo, chequen, ahí lo pueden ver, aquí andamos Y pues la verdad pues este, está bonito aquí muchachos, la verdad que quisiera venir a vivirme yo acá Pero no sé muchachos, como dicen por ahí, todo a su debido tiempo Pero esperemos en Dios de que todo salga bien Pues aquí estamos, ahí está la camioneta Y aquí pues está bonito el lugar chicos, la verdad que muy hermoso Así que ya saben amigos, ahí estaremos subiendo videos a esta página Y pues la verdad que no hay mucho apoyo Yo sé que no hay gente que le da like, poquitas personas están dándole like Pero no importa muchachos, no importa, saludos para todos